La Barriga La Barriga La Barriga La Barriga La Barriga La Barriga Vamos, esto es vida Para la Barriga, Lupe Lo mejor Para todos los que nos quieren Vamos, te aviso Comeré la boca Ya le propusiste casamiento? A ver, no escuché Te querés casar conmigo Tomá Nos vemos Patagonia Bueno, mi nombre es Pablito Colombo Estamos en Tandil A una horita y media Vamos a ver aproximadamente de La Regar Esta edición de los de cruce Tandilia Una aventura Una experiencia para aquellos que no vinieron Única, dos días De carrera, diferentes categorías, diferentes distancias Es algo hermoso A los que nos gusta la aventura y el trail Hay que venir al cruce Tandilia De Canin Bueno, hoy corremos en equipo mixto 42 kilómetros Vanesa, Guillermo Vanesa Maraki a Running Team de Canin Así que bueno, acá estamos para dar todo Y viene la carrera de Oste Y vamos a guiar a los chicos Algunos van a correr 42 Otro van a correr 21 Contame, contame esto Y bueno, son chicos Algunos sigos, otros no evidentes Y bueno, Matías Pertenecemos al grupo de Soy Sus Ojos Y bueno, vinimos con una delegación para competir Y a disfrutar de la carrera Que es lo que queremos para todos ellos Exactamente, como lo dijo Matías Somos Ojo de Águila, el grupo de Ojo de Águila Y nuestra misión es correr con los chicos Y ser sus ojos en la carrera Los atletas son ellos Nosotros simplemente somos los guías ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Hay que llegamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos, que llegamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Arriba los barros! ¡Vamos! ¡Arriba los barros! Paola. ¿Colegio? Cruce Tandilia, 60K. Vamos a ver qué sale. Primera del año. Quilmes Güey, Hernán y Nadia. ¡Uy, Quilmes Güey! ¿Dónde están? ¡Vamos para allá! Atrás de la carpita amarilla. Bueno, ¿qué se viene? Se viene una carrera dura, pero estamos bien, estamos bien. Estamos concentrados en la carrera, el día está lindo. Está muy ventoso, pero va a estar bueno. Soy Clarisa, yo soy de Florencia Varela de Buenos Aires. Vinimos, vinimos de paso a pasar una semanita de vacaciones y a correr la tan esperada cruce de Tandilia, la primera del año. Para mí, 21, para esta vez. Así que, bueno, con todas las pilas, con todas las emociones, con todas las ganas, con este hermoso día que nos recibe Tandil, es un placer estar acá. Somos el Güey de Quilmes, con ganas de correr, ya largamos. Un día espectacular. Ahí están los chicos, y ya la otra profe, Silvia. Hola, la mamá de él, no la profe. ¿Qué tal la famosa? 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 Clarisa Ríos. ¿Y qué pasa? Nada, vamos a correr matrimonio con mi pareja. Un poquito de calor, pero bien, el viento se ve que nos va a ayudar. Esperemos. Un saludo a algún grupo. A Fairteam Track & Feel, a la gente de Simmelin de New Balance, que venimos a representar acá. Y bueno, nada, a todos. A mi entrenador Fernando Díaz Sánchez, a mi mamá, mi hija, a todos. Mucha suerte en la carrera, va a estar muy lindo. Hola, soy Matías Urrutia, profesor de Kumelen Running. Acá está todo mi grupo preparado para correr en todas las disciplinas. Vamos a estar presentes en los 21, en los 42 y en los 60. Y en los 10, el día domingo también hay un chico que corre. Yo de la vida todavía estoy aprendiendo. Mejor caminar antes de salir corriendo. Es como un viaje, es como un sueño. Es la película que estoy dirigiendo. Los días, las noches, la risa, los sueños, canciones guardadas, momentos eternos. Desde que no existe, te estoy entendiendo lo que no dijiste. Ya no es más un verso. Perso, 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 perso... Amanecer, volver a renacer Y a parezco que tú lo quedaste tú Agradecer y después aprender que es lo que soy Y para dónde voy hoy Amanece, volveré a nacer Y aparezco todo lo que te dio Agrava, desee, y después aprendré Que es lo que soy Y para dónde voy Hola, vengo de Santa Cruz, Caleta Olivia Y acá vamos por los 60 Pero bueno, lindo, lindo el clima Está bueno, tranquilo, hace tanto calor Así que bueno, preparadísima ya para alargar A mis amigas, Moni, Poli, Cari, a Diego A todas, para allá Buena carrera, para todos Correr Ayuda ¿Y qué se viene? No se viene, se viene de domar la Tandilia Estamos acostumbrados a domar la Tandilia Y esta vez, nuevamente, correr Ayuda Viene a Tandil a domar la Tandilia A domar las sierras de Tandil Hola, mi nombre es Roxana Soy de la ciudad de La Plata Venimos a participar por quinta vez En la ciudad de Tandil En la O de Luz de Tandilia Así que bueno, a disfrutar Estamos acá en Norri Nosotros somos Cozo Fran, Tetel, yo soy el Pelu Y vamos a estar tocando acá en Norri Hice unos temitas de Charly García ¡Gracias! 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 La verdad es que con mucha expectativa Hacer los 42 km Voy a correr con Ferchu Sosa Bueno, estoy con una expectativa Ser guía Para llevar a uno vidente La verdad es que es maravilloso Una carrera de aventuras con Ferchu, la verdad que un corredor espectacular, un corredor espectacular Ferchu, se bancó todo, se bancó mis retos, mis enojos y bueno, para mi la verdad fue una satisfacción poder hacer esta carrera con él, la verdad que me emociona este momento, la verdad que... Gracias Para mi la verdad que esto es, poder hacer esto poder ayudar al próximo, como me gustaría que a mi me ayude y yo tuviese alguna dificultad, entonces por eso es que lo hago, por eso es que lo hago Sin ningún interés económico, solamente el interés de poder colaborar con el otro, con el próximo Muy linda, muy satisfatoria Deja sus cosas buenas Es dura porque como ya decía, es complicado correr con los ojos vendados No cualquiera lo hace La verdad que la gente que vive afuera lo parece muy común La verdad que es complicado Bueno, acá estamos con el grupo Gustatran, gente de San Cayetano, Trenarroyo, Buenos Aires, Gesell, Pinamar, Madariaga, Valcarce, Necochea, Chile y que más, Chile no? Pero estamos por Chile Así que bueno, está el equipo completo y Madariaga acá de los Pagos Gaucho, el señor atleta elite, número uno de la región, de nacer asado Así que bueno, nada, comenzar un poquito la charla acá de cómo es la carrera para las distintas distancias, así hacemos la entrada en calor y ya bueno, a alargar en la carrera nomás ¿Nombre, colegio, grupo? Virginia Galvez de PGR Running Team, vine con mis alumnos, corro en equipo de damas ¿Y qué se viene? Y se viene mucha emoción, mi adrenalina para correr, bueno, 42 kilómetros hoy a partir de las 5 de la tarde con mi compañera brasilera, Silene Sofía Santos, así que bueno, mucha emoción porque la verdad que me encanta ella como atleta y nos vamos a divertir un poco Un año más correr esta hermosa carrera sobre la montaña de Tandil, Sierra va, Sierra de Tandil, ¿cómo andás vos? Tanto tiempo Qué bueno verte otra vez en las carreras, Marcito, eh Bueno, te felicito, me alegra de verte Adiós Hola Colito, querido, ¿cómo estamos? Estamos acá haciendo el aguante, el grupo Entre Sierra, íbamos a correr con Mauro y bueno, pero por una lesión en el último momento no vamos a estar, pero bueno, estamos haciendo el aguante acá a todos los chicos de Entre Sierra y a todos los corredores de la barría ¡Ey! ¡Feliz año! Vamos a empezar el año corriendo, gracias Omar Hola Omar, tanto tiempo, y acá, bueno, para correr la voz de que es una de las carreras que nos gusta, y bueno, trataremos que salga lo que salga, a disfrutar, a disfrutar como siempre Con amor, ¿qué? Con amor, nos vamos a correr 60, ¿sí? Gracias Omar Buen año para todos, Felidad de Reyes Hoy vamos a hacer dos etapas de 21, hoy y mañana, así que nada, aprovechar, a disfrutar el día, está buenísimo ¡Ay Marcela! De esos lugares, del Parque Sarmiento ¿Y? ¿Qué pasa en un rato? Vamos a correr Vamos a correr y va a salir todo bien, tranquilos, pero bien Se viene todo, todo se viene Dejo todo, ¿eh? Todo Sebastián, dejamos todo, ¿eh? Dejamos todo, sí, dejamos todo Se vienen los 42 cada vez de Tandilia, en equipo De Daniel Simbrón Soy Fernanda Martínez, de Napalio Fusco Y ahora son dos días de carrera Y nada, a ponerlo mejor Tandil, un lugar increíble para correr en vacaciones Tandil y Os de Cruce Tandilia La primera carrera del año para venir a disfrutar tres días en familia Los esperamos Tandil, un lugar increíble 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos a todos y buen año para todos. ¡Vamos! ¡Vamos! En equipo, ya pasaron varios, estamos esperando a los de atrás. A veces se compitan, a veces se disfrutan. Hoy toca disfrutar tranquilo. ¿Cómo fueron? Vamos caminando, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Contame un poquitito. ¿Cómo fueron los... la maratón de Perú? Bueno, Perú... Durísima la carrera entre 35 y 40 grados de calor. ¿Está bien, Gustavo? Bien, ¿eh? Bien, muy bien. 11 kilos en la espalda, alargué. Son 5 maratones. Son 5 maratones, más una ultra de 70 kilómetros. Te imaginas que es terrible. Un nivel terrible, es una de las más duras del mundo. Bien, bien, sentimos bien. ¿El único argentino? No, éramos 7. Uno abandonó. Hubo segundo, un cordobés, que salió 30 y pico en la general. Y anduvo muy bien. Después llegó a Buenos Aires, otro de La Plata. Uno de La Pampa. Pero, bien, el único de acá, de la provincia de Buenos Aires, sí, fui yo. ¿Y qué puesto llegaste? Décimo en la general. Y la categoría primero. Bueno, así que nada, un orgullo y contento porque hay monstruos ahí, ¿viste? Realmente, gente que termina de correr, sables, la edición de Marcos y cosas. Y vienen de correr, hola, carreras de, se dedican a esto, es decir, todas las marcas llevan a sus mejores atletas. Y la carrera es muy importante del mundo en la aventura. Entonces, el nivel es muy, muy bueno. Y bueno, nada, me sentí bien y pudimos meternos ahí y meternos en la lisa. Con los de buen nivel. Quedaron atrás las atletas que se dedican a esto, de Marcos Vibra, Nojoca. Me quedaba atrás y bueno, uno sorprendido, pero... Sirve como mensaje que podemos. Que no hay imposibles que podemos y lo único que hice fue confiar en mí. Este es un amigo. Bien, ¿eh, Titor? Vamos, ¿eh? Bien, ahí, ¿eh? Muy bien, venimos con Andrita, venimos relajados acá, venimos laburando. Tranquilo nomás por ahora. Suerte, hijo. Voy a tomar. ¡Resto, Resto! ¡No me he hecho ni la cámara! Nos vemos en los 160 de Patagonia. Nos vemos en los 160 y nos vemos mañana, gracias. Bueno, estamos corriendo del 40 de Patagonia, somos los coreanos de la Comunidad Coreana en Argentina. Vamos, gracias, ¿eh? Nos vemos, vamos. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, la plata, carajo! ¡Vamos! ¡Súper! Por lo menos nos estamos divirtiendo. ¡Vamos, la gente, eh! Que está acá haciendo la carrera para todos ustedes, para demostrarle que se puede, ¿eh? El que lo mira por televisión y le dice yo no puedo, acá está Roger, ¿eh? Demostrándole que siendo ciego puede hacer la misma carrera que ellos. ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! Y bailando en cango, de verdad... ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! sin querer mirar, el cielo pasó para despistar, me quedo viola y empiezo a pensar que no hay que pescar, dos veces con la misma red. ¡Gracias! 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 ¡Todo bien! Acabamos por el kilómetro 8 casi, un vientito que por lo menos ayuda para el pino. Así que bárbaro, todo genial. Saludos a las chicas, Moni, Pato, Silvi, Caripoli, Mari, que me están viendo. ¡Vamos Tandil! ¡Vamos Genio! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Tengo Maucata abajo de la tierra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que estamos bien! ¡Ven la subida! ¡Vamos bien! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar! ¡Vaya Camicompo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Venimos acá! ¡Vamos! 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 Hola, mi nombre es Diego Simón, soy de Tandil y bueno, corrí la etapa de 42 kilómetros, 21 y 21, hoy terminamos la primera etapa, contento, pude obtener el primer puesto, con un tiempo de 1 hora 34, un circuito muy lindo, se disfrutó mucho y se pudo hacer una buena carrera con buenas sensaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!